Hola que tal amigos, bienvenidos a este video, así es Estamos en un lugar diferente, donde estoy, que es este lugar Eso no importa, el día de hoy vamos con la crítica de las tortugas ninja caos mutante Y voy a abrir diciendo que a mi las tortugas ninja no me gustan Nunca me llamaron la atención, no se porque, la verdad es que jamas caí en ese mundo de fanático de las tortugas ninja No es nada personal, creo que solamente vi la mitad de una película de estas con tono muy sombrío la verdad Y se alcanzó medio episodio de esta serie donde le cambiaron el nombre a Miguel Ángel por Mikey Creo que fue la primera vez que lo hicieron, pero en general no soy muy adepto a la saga de tortugas ninja Las dos películas de live action no las vi y me parecían monstruos horribles Pero bueno, creo que era el chiste de las tortugas ninja, no seres inadaptados Y esa visión también cae en caos mutante Pero bueno, vamos a dejar en claro que la película, a pesar de que no conecto en nada con los personajes No sé ni identificar a qué tortugas ninja es de qué color La película me gustó bastante, siento que la película transmite mucho Y mucha gente dice que es mejor que Across the Spider-Verse Y puedo entender por qué, aunque a mí, no sé, será muy buen quien vive a ver qué tal Pero bueno, vamos a comenzar diciendo que la película me gustó Y como siempre vamos con lo que no me gustó de la película Y es que siento que el tono, quizá ya estoy muy viejo para esto Pero ya me cansé de escuchar las expresiones como Bro, bro, o sea, no, me dan mucho cringe Al igual que varios momentos asquerosos de la película Yo entiendo que la película, en cierto sentido, tiene que ser así Es el sentido de la película Pero igual, la escena del vómito de April me parece asquerosísima Pero bueno, supongo que así tiene que ser De ahí en fuera, empezando a buscar más Creo que lo del Maestro Splinter no me gustó para nada Yo incluso les digo, yo no sé nada No sé por qué el Maestro Splinter sabe Kung Fu en otras versiones Aquí aprende de videos y tutoriales Cosa que no me parece mal, digo, de qué otro modo puede aprender Pero me hubiera gustado que tuviera un papel mucho más místico en esta película Sin embargo, me parece que esta primera versión del Demasiado Paternal Te muestran su trauma, su preocupación Obviamente ya es un anciano Siento que con otra visión hubiera enterado mucho el guión Por lo que el Maestro Splinter se ve afectado Para que la historia funcione No sé qué tan bueno sea eso Pero creo que después de lo que pasó en esta película En una posible secuela que ojalá la hagan Ya podemos ver a este Maestro Splinter más sabio Mucho más parecido a lo que hemos visto anteriormente Aprende mucho en esta película No es la figura perfecta No es esa versión totalmente certera en sus pensamientos Sino que hay un aprendizaje, un desarrollo que me parece muy acertado De ahí en fuera, la película me gustó muchísimo Tuve el error de verla cuando tenía sueño Por lo que en algunas partes estaba medio así Pero en general la película está entretenida Se va rápido, dura una hora y media Más o menos Todos los personajes están bastante bien Todos me caen bien Andy ya no me gusta Esa forma final épica de acabar la película Me parece adecuada Todos los personajes se sienten bien Ninguno te cae mal En plan de Ay, ya no sale este wey en la película Porque me cae mal No, ninguno se siente así La animación es preciosa Siento que logra captar su propio estilo Para diferenciarse de Across the Spider-Verse Obviamente están inspirados De hecho el creador ya lo dijo Pero de ahí en fuera captan su propio estilo Ahora Puntos importantes El tema del arte de esta película Me gustó mucho Porque si se dan cuenta La idea es que no se vea tan estético Las tortugas se ven raritas Los humanos se ven raritos O sea, como caras deformes Y creo que es el sentido de la película No basarse tanto en la estética Sino en las acciones de los personajes Porque los humanos no cambian de apariencia Ya sean los malos Los que critican Los que juzgaron a las tortugas y Splinter Y los que al final ayudan a las tortugas A vencer a Super Duper Fly Como él se autonombra Eso me pareció muy bueno Y es donde caemos al punto de la April ¿Por qué cambia tanto de apariencia? Mucha gente dice Nah, es que esto y el otro Me pareció interesante ese cambio Porque ayuda a ambientar más El sentido de la película De dónde se ubica El barrio en el que está ocurriendo esto ¿Por qué April es así? Y capta su inseguridad Puede empatizar con las tortugas debido a esto Ya que ella también se siente rechazada De cierta forma La han hecho sentir como fenómeno Y creo que era necesario una April así Porque si no terminas como la basura De The Amazing Spider-Man En la que a un chico delgado skater Le hacen bullying Entonces me parece que este cambio Está bastante bien implementado Si tú te quejas Porque querías ver a una April De supermodelo Tipo Megan Fox O como las de las caricaturas Tú querías jalártela en el cine Y ya No querías ver una buena versión de April Porque esta me parece bastante buena Tiene un buen desarrollo Al principio actúa como una persona normal En plan de Me voy a beneficiar de aquí ¿No? Les voy a ayudar Para después hacer lo correcto ¿No? Es decir Lo hago porque es lo correcto No porque me cause un beneficio Aunque al final Pues termina beneficiándose a ella Pero también a las tortugas Y a los demás ¿No? Como que se crea un ambiente De más tolerancias A personas diferentes En este caso A las tortugas ninja Bien No sé si soy el único Que lo puede notar No sé si soy el único Que quiere hablar de esto Pero hay un simi Muy evidente Con el racismo Primero que nada Por la April afroamericana Pero también con las tortugas Y en general Los mutantes Vemos dos versiones Digamos Un poco raro Me voy a meter en temas Que posiblemente me tiren En este video En plan de Como Las razas Se quieren incorporar A las sociedades Blancas Como en Estados Unidos Tenemos una visión Que quieren ser aceptados Que lo único Que terminarían haciendo Serían afroamericanos Actuando como blancos En este caso Las tortugas ninja Que quieren hacer de todo Para ser aceptados De ahí afuera Hay una crítica Muy fuerte Con los mutantes Liderados por Superfly En plan De que No Ellos quieren acabar el mundo O es contra ellos O es contra nosotros Es una visión Es una visión Muy radical De como mucha gente Piensa que son las minorías No solamente los afroamericanos Es también los mexicanos Y cualquier otro tipo De raza O minoría O etnia Creo que Es muy Raro Ver como al final Las tortugas Son aceptadas Por la sociedad Y solo tuvieron que salvar A la ciudad Una cosa ¿No? Me parece una visión Un poco anticuada De como aceptamos A las personas Diferentes Es decir April si tiene mucho Que ver en decir Estos mutantes Son malos Y estos mutantes Son buenos Los dos son mutantes Los dos son feos Los dos son esto Pero hay una diferencia Basada en sus acciones Aún así Esta lectura Que yo puedo percibir Que vi Desde que empezó La película La pude notar Pues no sé Si es muy propia O que ya estoy Demasiado Traumado Viendo cosas Donde no las hay No sé Si los directores Puedan salir a decir A aclarar esto Pero por lo menos Esa lectura racista De la película De como Rechazamos A las razas O como rechazan A las razas En Estados Unidos Sobre todo En algunos lugares Más que otros Pues puede ejemplificarse Mediante los mutantes Aquí Como hay unos buenos Unos malos Como se juzga Todos por igual Y como el tema De la aceptación En la inclusión De estas razas En las sociedades Mayormente blancas Como en Estados Unidos Pues puede haberse afectado Por esta película La verdad Es muy interesante Me parece que es Polémico La verdad Obviamente Pero bueno En general Ya concluyendo La película Me gustó mucho La animación Es muy buena Los personajes Son muy buenos La forma final De Superfly Me parece Muy buena El personaje Sobrevive Es muy Caótico Todo Y en general Espero que hagan una secuela Porque las tortugas ninjas Aquí si se ven muy adolescentes Como ya dije Ese tono cringe No me termina de convencer Pero creo que es a mi nada más Creo que a otro tipo de público Si le podría gustar Y bueno Es todo por mi parte La película es redondísima Me parece muy buena Que bueno Que bueno que después de Rise of the Beast Vemos otra película Muy buena Siguiendo con esta saga Y bueno Nos vemos en el video Que sigue Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!